Hola, bienvenidos. Yo soy Maripi y esto es El Rincón de Ángela. En el tutorial de hoy vamos a reciclar una caja de zapatos. La vamos a decorar con decoración masculina para regalar en el Día del Padre, para un regalo o para meter dentro algún regalito. Como veis, he tapado el agujerito que tenía con un trocito de cartón y cinta adhesiva. Con silicona caliente voy a asegurar las pestañas que tiene en el interior para que quede bien fija si no se mueva. Si la caja que vas a utilizar no tiene estas pestañas interiores, este paso obviamente te lo puedes saltar. Y como os decía en la intro, esta caja la vamos a hacer con decoración masculina para regalar a nuestros maridos o nuestros padres en el Día del Padre, que aquí en España es el 19 de marzo. En otros países es otro día diferente. Dejadme en comentarios qué día es en vuestro país el Día del Padre. Pero así tenéis una idea para meter un regalito, que es una idea bastante original en una caja que luego puede utilizar para guardar cosas o simplemente regalar una caja bonita, porque veréis al final qué preciosidad. Con el papel que suele venir dentro de la caja de zapatos, que es papel de este tipo, lo he cortado en trocitos y con cola blanca lo voy a pegar en las esquinas y en las partes donde hay alguna unión para disimularla. Voy a utilizar la cola blanca, la voy a extender con el pincel y encima voy a poner trocitos de este papel. Para la decoración voy a utilizar este molde que tiene cerraduras, bisagras, algún candado, también un asa para coger, para simular la maleta y voy a utilizar porcelana fría. Bueno, porcelana fría, esta es la pasta tipo polimérica que tengo la receta para hacerla casera en el canal. Esta sale muy baratita y es muy fácil de hacer. Si no tienes este molde no pasa nada. Yo os dejaré el enlace debajo del vídeo en la cajita de información a donde yo he comprado este molde, pero también os voy a dejar el enlace de Aliexpress que envía a todos los países con algunos moldes similares a este, que tiene cerraduras, correas y bisagras. Voy a hacer algunas de estas figuras con la pasta de tipo polimérica, con la porcelana fría. Como veis, la aplasto bien en el molde y después la saco, veréis, y queda estupendamente. Esta pasta es muy fácil de hacer y muy baratita. La receta de esta pasta moldeable, esta porcelana fría, es de mi amiga Lola Temprado. También podéis ver la receta en su canal. Un truco que tengo para que no se peguen las piezas en los moldes, sobre todo en los moldes de silicona. Este tipo de moldes de PVC no, pero en los moldes de silicona se pega muchas veces la pasta y para ello, antes con un pincel le pongo un poquito de harina de arroz y de esta forma no se os va a pegar la pasta en los moldes de silicona. Ya tengo los adornos hechos, fijaros, he hecho dos correas, cuatro bisagras, una asa y ahora la voy a pegar con cola blanca en la caja de zapatos. Vamos a pegar las figuras cuando todavía no se han endurecido porque en el caso, por ejemplo, de las bisagras o de las correas, si queréis pegarlas de forma, digamos, que estén dobladas para que abarquen alguna esquina de la caja, ahora lo podemos hacer porque la pasta aún no se ha hecho dura. Entonces, si queréis poner, por ejemplo, una correa en la esquina de la caja, pues simplemente tendréis que doblar la masa y pegarla en esa forma con la cola blanca y como la pasta aún está fresca, pues cuando endurezca se va a quedar dura en forma de ángulo, digamos, si la hemos pegado en una esquina. No sé si me explico bien. Bueno, yo creo que me habéis entendido. De todas formas, vamos a pegar las piezas en la caja y ahora sí las vamos a dejar secar de un día para otro. Ya está seca la porcelana fría y ahora vamos a aplicar una capa de pintura a la tiza en color marrón. Con este color vamos a pintar la caja por dentro y por fuera. Ya se ha secado la pintura a la tiza y ahora vamos a hacer con pintura en color mocha, que es una pintura color café con leche claro, la técnica del pincel seco. Vamos a darle a las piezas de porcelana fría y a toda la parte exterior de la caja. Y aplicaremos la pintura con la técnica del pincel seco, que ya muchas de vosotras sabréis cómo es, pero la voy a explicar. Mojamos el pincel en la pintura y descargamos un poquito. Dejamos muy poca pintura en el pincel y con esta poca pintura vamos extendiéndola mucho para que quede solamente un pequeño rastro de pintura, que quede poquita, ya que no queremos pintar todas las superficies, sino dejar una sombra de la pintura que estamos utilizando. Es muy importante que apliquéis las pinceladas siempre en la misma dirección. Ahora, con pintura acrílica dorada y la técnica del pincel seco, vamos a aplicar dorado sobre las superficies de porcelana fría. De esta forma vamos a resaltar todas las piezas. El interior de la caja lo voy a forrar con papel decorado, papel de scrap y cola blanca. Normalmente las cajas de zapatos recicladas que suelo hacer no decoro la parte interior porque la tengo para guardar cosas, pero como esta es para hacer un regalo, la quiero dejar bien bonita. Así es que voy a utilizar un papel de scrap que tenía con tonos azules y tonos color melocotón y voy a forrar la parte interior. Para ello he cortado el papel de scrap de la misma medida un poquito, un par de centímetros más pequeño que el fondo de la caja y que los laterales. Si no tenéis este tipo de papel, también podéis forrarlo con cartulina. Para la decoración voy a utilizar esta lámina de papel de scrap. El papel de scrap es un papel muy parecido a las hojas de papel que solemos utilizar para escribir. Su textura es más gruesa que la de una servilleta, es mucho más fácil de colocar que una servilleta porque ya os digo, es como si fuera papel del que escribimos, de papel normal. Voy a recortar cada uno de los elementos y también deciros que si no tenéis este tipo de papel no pasa nada. Podéis utilizar papel de arroz o servilletas, pero si utilizáis servilletas tenéis que tener en cuenta que las vais a colocar sobre un fondo que no es blanco, con lo cual el color de la servilleta va a cambiar. Así que tendréis que aplicar una base blanca sobre la zona donde vayáis a colocar la servilleta. Si utilizáis papel de este, papel de cupash o papel de arroz, no tenéis ese problema. Como siempre os dejaré el enlace a todos los productos que utilizo en la cajita de información del vídeo, además de un código de descuento para que vuestras compras os salgan un poquito más económicas. Ya tengo recortado todo el papel y ahora vamos a empezar con el de cup. Ya tengo decidido más o menos dónde irá cada papel. Y ahora lo que vamos a hacer es este papel, al ser más grueso que una servilleta, hay que echarle un poquito de agua con un spray para poner el papel más manejable, más dócil, más suavito. Entonces, para el de cupash, aplicamos un poquito de agua sobre la parte de atrás del papel con un spray y la extendemos. Y ahora ya aplicaremos una capa de pegamento, yo voy a utilizar el pegamento mate, sobre la parte de atrás del papel donde habíamos puesto el agua. Lo extendemos muy bien. Y lo colocamos en su sitio. Ahora lo colocamos poco a poco, es decir, no vamos a bajar el papel de una vez, lo bajamos poco a poco y con el pincel mojado en pegamento lo vamos a ir acomodando. De esta forma, no se van a formar burbujas debajo del papel para que el trabajo no se arrugue y no se rompa. Así que poquito a poco, como veis en la imagen, yo con la mano izquierda voy sujetando arriba el papel y con la derecha y el pincel lo voy bajando. De esta forma voy a ir pegando cada uno de los papeles en su sitio en la maleta porque esto ya va tomando forma de maleta. Ya se ha secado el decoupage. Fijaros qué chulo está quedando. En los laterales también he puesto papel de decoupage. En el interior, como os había dicho, también está forrada con papel de scrap. Fijaros qué bonita ha quedado. Y ahora vamos a continuar con el siguiente paso que ya será proteger el decoupage que hemos hecho y la pintura. Esto lo vamos a hacer con una capa de barniz. En este caso voy a utilizar barniz brillante. Voy a aplicar el barniz por la parte exterior de la caja. Y una vez seco el barniz, ya tenemos el trabajo terminado. Fijaros qué regalo más bonito para el día del padre o para cualquier ocasión. Además, hecho con nuestras propias manos. En fin, espero que te haya gustado este trabajo. Y si es así, déjame un comentario, dale a like y no olvides compartir este vídeo en tus redes sociales para que el canal siga creciendo. Y ya me despido. Un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto, amigos! ¡Suscríbete al canal!